Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal? María Lucinda, hoy 12 de agosto estamos celebrando tu cumpleaños Estas herenandas con mucho cariño de parte de Ruth Pineda, tu hija con mucho cariño Gracias por venir el Primera Clase ¡Que viva la fiesta de niños! No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Cantando se alegran, cielito lindo, con los corazones Y el aplauso bien fuerte para María Lucinda, que se escuche, sí señor Feliz cumpleaños para ti, esta serenata es de parte de tu hija Ruth Pineda, con mucho cariño Y el aplauso bien bonito para María, que se escuche El aplauso bien bonito, eso Vamos a iniciarte canciones bonitas Y me acompañan con las palmitas y esto que dice así Y les saluda Cha, 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 cha Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday mi María Happy birthday to you Que los cumplas feliz Que los vuelvas a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el niño Diez de mi Hoy es un día bonito Te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos Te venimos a cantar Que esta tarde a la fiesta Yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga Y que seas feliz Y que Dios te bendiga Y los cumplas feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y los cumplas feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga Y que seas feliz ¡Feliz! 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 Ahí vamos a cantar Una canción que cantemos Vamos a celebrar con emoción Su cumpleaños Vamos a decir Que la felicitamos Que sigan abriendo muchos más Que la pequeña tiene que esperar Que de mi parte, nada de la vida le faltará Como dice Y que los cumpla feliz, muy feliz Decíamos todos en estar en las dos Nos cumpla feliz, feliz Mamá, bendición de mi amor Sus amistades llegaron aquí A compartir esta vez Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumplan muchos días más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo en mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplan muchos días Fuerte el aplauso bien, conmigo Para María, sí señor Vamos a continuar, tetaciones Pero antes unas palabritas ¿La hija Ruth está presente? No, no Ella está viendo nuestra casa Pero está... Ah, pero está vivo Sí, está acá Bueno, entonces Unas palabritas Para... La mamita María Cuando quieras Gracias Habla tú Hola mamá Hola mija Dios te bendiga Amén Mira quién está aquí Ay, lavedo Unas palabritas Unas palabritas Unas palabritas para la mamá Madre mía, te quiero mucho, que mi Dios te bendiga, que mi Dios te guarde, que cumplas muchos, muchísimos años más de vida a nuestro lado. Y un abrazo, madre mía. Bravo, bravo. Bueno, y continuamos de canciones bien bonitas para ti en este día tan especial. Y vamos con esta bonita canción y esto que dice así. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente. Ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro. Ella me protegió, ella es mi escudo, y si me quito, ella es mi aboyo. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones. Pues me va a decir, me alcanzaría la vida, y ella es la reina, dueña de mis ilusiones. Es tan tierna que mi vida, y ella es la que sufre. Es tan tierna que mi vida, y ella es la que sufre. Te regalo esta canción, yo olvido usted de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Continuamos de canciones para ti con mucho cariño Y eso que dice a esa mujer Se ha quedado mi pensamiento Un beso en la carga de una mujer tan buena Que siempre rezaba para no te pierdas Y aparte a sus besos, aparte a sus llantas De aquellas malditas Y después de los años ella sigue siempre Con su sentimiento La recuerdo para el pibe bella Dueña de mi sueño Queriendo como nadie toda su ternura Y va a ser más desesperados Y una sola mandala para su amor Y una vez en los años ella sigue siempre Alumbrando a esa mujer Y me he vendido por ser buárez Y por ser lo más grande del mundo Por esa mujer La verdadero Porque fue la que me dio la vida La quiero Y los brazos de maldito que se escuche Ha cambiado su pelo dorado Por iros de frutas Para perder los bienes y sus bendiciones Por todo el mundo Esa mujer buena, esa mujer bella Yo quiero cantar A la que veneno, a la que lo antigo Ella es mi madre Me bendigo por ser buena Y por ser lo más grande del mundo La veneno Porque fue la que me dio la vida La quiero, la quiero, la quiero Un aplauso a mi hermanita que se escuche Continuamos con esta mesa de maná Que es parte del mariachi con un chiquillo brasileño Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar explicar lo que te quiero contar, sabes una cosa, no encuentro las palabras diversas y monstruosas, quizás con una rosa te lo puedes decir, sabes una cosa. No sé, ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón empieza a cantar, sabes una cosa, te quiero madre hermosa y te entrego a la esta rosa, la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo y te cuento las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, que estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Suena el duro, muchachos, con el alma este gallo, para cantarle a mi madre yo no necesito que sea el mes de mayo. Despierta madre que le traigo serenata, me goce tu devoción, mi corazón. Mamita linda por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Y yo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me levanta y me da fe, que su consejo es mi canción de nuestra vida, padrecita querida. Y yo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me levanta y me levanta y me levanta y me levanta. Y siguen las olvidas Lulitos con amor, preocupados de alegría En tu corazón los pongo, bolita madrecita mía Son rojos como el sol que agoniza y deja en día Corazón como el cristal o dichosa madre mía Y ese cuarenta como dice Cuarenta los dos de mi sol En tu corazón los pongo, bolita madrecita mía Tu bella madrecita linda Te los pinto con amor en este grandioso día Y las palmitas, las palmitas, las palmitas Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Y aunque me digan tu madre A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está conmigo Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres Adiós mujeres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres ¡Y las palmitas! Se venace y no haces un gusto Es el día del placer Es tu anduoso Que los adultos encuentre a tu corazón Y tranquilo también el corazón ¡Yo ven el feliz en el mundo! Sin ganar de ver todo el batomero Tendremos un laurel en tu frente Con el laurel a espérate al mar Una copa de champán de venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy cumples un año más Venimos a cantar la canción del happy baby Que los brazos del sol te iluminen Que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Y te alarguen los años de vida Y todos vamos a hacer nuestras copas Tendremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Con mis 100 indicando a las 12 El maraciloco quiere bailar El maraciloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no lo dejan El maraciloco quiere tomar El maraciloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay pinta Y la huevita Tu me trazas un poco loco Un poquito indigno loco Estoy admirando ¿Qué quieres si me acuerdo? Y así estoy celebrando Que me voy a un poco loca Por ello nos vemos con el zapateo del mariachi buñín Y me acompañan con las palmitas Y así estoy celebrando Que me vuelva a un poco a la onda Bueno y antes de destruirnos también queremos Escuchar unas palabritas de María De la cumpleaños en agradecimiento Pues puedes ir Un bueno Primero que todo le doy muchas gracias a Dios Por la oportunidad que me da de cumplir un año más de vida Y gracias a mis hijos, mis hijas, mis nueras, mis nietos, mis nietas Y todos ustedes que nos están acompañando Muchas gracias A los guernos, sí, ya le di las gracias a todos A mi hija Ru A mi hija Ru, muchas gracias Porque yo creo que ella ordenó la serenata Muchas gracias hija, Dios la bendiga Dios la guarde Arbey, Lorena, muchas gracias Que Dios les bendiga la instancia Que estamos todos unidos en espíritu, amén Y que Dios les bendiga a todos, todos, todos Muchas gracias por el detalle Una serenata Y nos hacemos entrega de este recordatorio de parte del mariachi Con mucho cariño para ti Y no nos podemos ir sin la última canción Alguna canción que te guste, que quieras escuchar Una canción que te guste, una canción que te guste Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y te admiro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido Que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos la base hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno Amor eterno E inolvidable Amor eterno Perdió temprano Y estaré contigo Para seguir Sobre el luz Y el aplauso bien fuerte Y bien bonito Un gusto haberle estado en esta celebración María Espero lo hayas disfrutado muchísimo Nosotros somos el María Chijulil Primera clase Hasta una próxima oportunidad Y que sigan disfrutando Y que sigan disfrutando Para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Publach